¡Suscríbete al canal! Espero que te siga y se quede contigo en el aquí y ahora. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, donde quiera que estés. Mensaje, mis ángeles, mis días escritas de seres de luz para las amas llamas gemelas. Bueno, ahí está que te dicen, vas a estar en compañía de alguien abrazándote. Alguien extraña tu calor, alguien extraña tus palabras. Divina femenina o divino masculino. Es como extraño la compañía de mi alma llama gemela. Ahí está que te va a dar la oportunidad o estás sintiendo ambas energías, la de la divina y tu energía. Estás sintiendo como quiero avanzar hacia verla y ahí está que te van a llegar señales de nuestro amado universo donde la vas a poder ver. Posiblemente veas días así como con muchas nubes. Posiblemente veas, me está llegando aquí como gorritos de bruja o de magos. Esa va a ser la señal donde vas a encontrar a tu alma llama gemela. Siento que estás como destinado a que te llegue o destinada a divina femenina. Te llega como mucho trabajo, mucha abundancia, ya el frío, el frío, la tempestad, pues ya es como me sacudo. Yo sigo adelante, confío en mi amado universo. Ahí estás confiando y dejando todo a la deidad. Aquí se ve un rostro así como de deidad. Es como lo suelto, me integro, sigo fluyendo, sigo compartiendo, abrazo la polaridad, abrazo estas sombras, abrazo en el que tenga las oportunidades. Y ahí está lo que yo te estaba diciendo. Es como sueltas la resistencia y te llega mucho trabajo divina femenina, que así sea. Ahí está que vas a estar trabajando con mucho, te llega mucha abundancia, mucha fuerza, mucha plenitud en el que vas a estar como wow, me lo merezco. Vas a estar contenta, vas a estar repleta de regalos, vas a estar compartiendo, te veo visualizando, te veo equilibrando, te veo que das cada paso con la seguridad. No importa que llueve, truene, relampaguee, esté el frío, esté el viento, lo que sea. Tú vas, tú vas mirando hacia adelante. El que te quiera acompañar, que te acompañe y el que no también. Te veo ayudando a la gente, te veo compartiendo, te veo con muchas visualizaciones y decretos. Es como visualizo, hago las cosas con amor y siempre divina femenina, cree en ti, te van a llegar nuevos proyectos, nuevos éxitos, nuevas personas que te ayuden a tu espiritualidad. Veo que vas a estar volando, vas a estar como no lo puedo creer, esto es lo que merezco, esto es lo que he trabajado. O simplemente te llega como así la suerte, la plenitud y donde digas no lo puedo creer que te llegue tu carro, que te llegue tu casa por lo que estás trabajando. Te llegue oportunidad de viajar si no has viajado. Yo posiblemente siento aquí una divina que tiene muchas carencias o tenía muchas carencias y es como todo esto que estás proyectando te llega para mejor y que así sea. Déjame en tu comentario, ten la fuerza, no se te olvide quién eres, eres una emperatriz, haz las cosas con amor y cree en ti, cree en ti divina porque esto es lo que estás logrando y que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres. Si quieres una lectura conmigo me puedes mandar un mensajito.